Claro, pero al mismo tiempo me dio miedo y yo le dije, yo le comento eso a mi tío, y mi tío me dice, ay que has hecho, que todo el mundo está que me llama, que tienen contrato para acá, para allá, yo me emocioné, porque ya querían contrato para Chile, querían contrato para Argentina, que parteaste, y yo dije, ah que chévere, le cagaba, pero no sabía todo el trabajo que se tenía para poder salir del Perú, entonces este, mi tío me dice, sabes que, dejamos acá el grupo. No podemos con tanto, como salimos acá, puede ser, con tanta delincuencia que hay ahora, teníamos miedo de movernos con el equipo de sonido, porque justo habíamos este, mi tío había adquirido un mejor equipo de sonido, un poco más costoso, para los eventos, porque ya éramos este, un grupito que tenía su trabajo fijo cada semana, sábado y domingo fijo. Algo tranquilo. Entonces este, subo lo del tiktok, o sea todo eso. Ya pues eran pantalones mayores, ya. Y entonces, tuvimos que buscar a alguien para que nos pueda asesorar en todo eso. Y así poco a poco empezamos a salir, ya a los conos, porque no salíamos de San Juan de Urigancho, no salíamos, sinceramente no salíamos de San Juan de Urigancho. Claro, tocábamos en Huáscar, Cantobrande, Las Flores, Huáscar, Cantobrande, Las Flores, Bayobar, Bayobar, Huáscar. No salíamos de ahí, no salíamos de ahí. Era un círculo, yo estaba aburrido de lo mismo. Yo dije, me aburre tocar acá, le dije, no puedes ir a otro lado, es que no hay contrato, me decía mi tío. No hay contrato, o sea hay contrato para Huáscar, para Cantobrande. Y yo le dije, no, pero no, no puedes buscar, no sé, cobra más barato. No, yo siempre he pensado en salir, no en quedarme. Y mi tío me decía, no, esto no hay contrato, ya bueno, algún día nos pintará la Virgen. Empezamos el año y recibo buena cantidad de dinero, porque yo ya me estaba haciendo conocido, pero en mi barrio. Ya, en mi barrio, la gente ya me conocía. Fue en el año, en el año pasado. Este año, este año nuevo que pasó. Ah, ya, en diciembre. Sí, yo recuerdo que yo decía, se vienen buenas cosas. Le dije a mi tío, cuando, me acuerdo que mi tío hizo un evento y vendimos como siete cajas. Siete cajas a siete solo de la cerveza. Yo le dije a mi tío, se vienen cosas buenas. Yo recuerdo que yo sentía, sentía que se vienen estas cosas. Antes del video, antes del video. Antes del video, sentía. ¿Qué piensas, sentía antes del video? Yo recibo, año nuevo, trabajamos cinco días, pareja. Cinco días. ¿Cinco días seguidos? Yo me acuerdo que trabajábamos un día, dos días, tres días. Ya. Pero empezamos año nuevo con cinco días. ¿Seguidos? Ya. Los cómplices de la cumbia. Y me paga. Y veo dinero. Claro. Por fin veo dinero. Y dije, esto sí es plata. Cuando no sabía lo que se me venía. Y dije, este año me tiene que ir bien. Y ahí, ¿en qué mes te acuerdas? No recuerdo bien que sale este video, el famoso video de Pío Funtí. A ti hace poco, en realidad. Dos meses, tal vez. Nada. Marzo, claro. Marzo, julio. Y ahí es como comienza la ola. Ahí comienza. Marzo, junio. Y ahí es cuando ya, este, revienta. Ahí revienta, pues, ¿no? Y estuvimos de cono en cono. Y ahí es como empezar ya de cono a cono. En San Juan. Y todo era chévere, porque llegabas y sentías el cariño de la gente. No era como, no es como ahora. Pero yo siempre me acuerdo de... De los barrios de Nezalos, ¿no? De Huáscar. Yo... Yo no puedo decirle a nadie de ahí a que se conforme con lo que tiene. Sino que siempre quiera salir adelante. Claro. Porque yo veía... Yo... Yo... Era testigo de toda la gente que se mata trabajando para sus hijos. Y a veces algunos hijos no lo van. Mi mamá me acuerdo que me apoyaba. Mi mamá siempre que llegaba de trabajar. Hijo, tu desayuno. Llegaba de trabajar y me dormía. Hijo, tu almuerzo. Y mi papá venía a verme igualito. Siempre estaba... Estuvo ahí hablándome, hablándome. Porque uno joven, adolescente. Claro. Entonces, este... Trato de hacer siempre lo... La forma de la mejor forma. Todo, todo. Hacerlo de forma correcta. Y, chichito, tú... ¿Tú piensas que tu vida ha cambiado? Bueno, también, aunque sí. No sé cuánta claridad. Pero tú, ¿cómo lo manejas? Ahora es cuando te das cuenta de los verdaderos amigos. Ahora es cuando te das cuenta de... Incluso hasta de la familia. Te das cuenta de todo lo bueno y lo malo. Y te das cuenta de que no todo es color de arroz. ¿Ok? Tú eres, de repente, ¿no? A un exponente... Mucho mayor que yo. O sea, yo no me siento... Un... Un... Cantante así. ¡Ah! Pero yo veo a otros cantantes... Que postean en sus redes, ¿no? Que todo es color de rosa. Como yo, ¿no? Yo posteo todo color de rosa. Pero... Todas las cosas que pasamos... Todo es... Es algo difícil. Ya vida privada no tengo. Tampoco lo puedo. Tampoco, ni hacer una publicación. De una dedicatoria bonita, nada. Porque ya. Se tiene novia. O de que estoy... O una canción... O publicar con una canción triste. Porque ya. ¿Qué nada ha pasado? Ya chido. Y digo... ¡Ah! No, que no se puede hacer nada acá. Hay cositas que... Digamos que eso es lo que... Digamos lo que está privada. Por así decirlo, la fama es lo que está... No te deja, por así decirlo, vivir. Claro. Ahora, este... ¿Ya no tienes vida, por así decirlo? No. Vida no tengo. Porque yo me la paso trabajando, me la paso... Muy poco me distraigo. Muy poco me distraigo. Yo me la paso en presentaciones, luego las presentaciones. Lo más importante es descansar, el sueño. Yo tengo que descansar. Luego de eso tengo ensayos. Luego de eso tengo que estar con el profesor de canto. Luego de eso tengo que... Te entreno también un poco. Ahora estoy empezando a entrenar porque había subido un poquito de peso. ¿Tienes que correr? Ejercicios de fuerza. Ah, ok. También llegamos acá en Lima, tenemos algunas veces entrevistas, tenemos algunos programas de televisión. O sea, vi que está saliendo más en la tele, básicamente, ¿no? ¿Escritos no habías dado a ninguno? ¿Eh? ¿Escritos no habías dado? No. No. Contra, me te siento primero. Entonces, este... Y así estamos full. Tenemos que coordinar muchas cosas. Tenemos que asesorar lo que es la imagen también. Claro, claro. Tenemos muchas cosas. ¿Hablaste algo que por ahí a muchas chicas le va a doler o le va a alegrar? Cuando me comentabas de eso. ¿Ahorita el corazón de Chichiro cómo está...? No, ahorita estoy tranquilo. Va tranquilo. Como ya dije, como vengo repitiendo en realidad, yo ahorita estoy enfocado en lo que es mi futuro. Ya. Y mi familia. Ya. En nada más. O sea, para que le rompas, para que hagas la alegres a la... Estás soltero. Sí, tranquilo, tranquilo. Es de verdad. Y aparte es mucho mejor porque yo sé que nadie me va a entender. Este trabajo nadie lo va a entender. Claro. Estoy constantemente recibiendo cartas, regalos de chicas, que se suben al escenario y me abrazan, me dan besos en el cachete. Y yo no es que no me guste y no puedo decir que me gustan, pero son mis fans, ¿no? O sea, yo por ellos estoy como... Ya, ¿no? Digamos, para que estén felices, estoy soltero. Estoy soltero. Fácil, soltero. Estoy soltero. Claro. Es que, ¿sabes por qué te pregunto? Porque yo recuerdo que hace un tiempo yo estaba viendo un TikTok y aparecía, me aparecía una flaquita, no? Y aparecía, y aparecía en buscadores, en buscadores siempre aparecen, ¿no? Novia de chichito, y fun, ya aparecía. No, sí, bastante, bastante. No, pero que aparece, no sé, aparece contigo. Y tú abrazándole, digo, será chichito. Y lo empecé a buscar bien y decía otro doble, fintel de chichito. Hay un patada, hay un patada de chocita, si mal no me equivoco. O sea, se viste al cual igual que tú, tus lentes grandes, tal, y es el doble. Lo que sí, lo que sí es recélico, porque siempre, a veces la gente habla y me reclaman, ¿eh? Chichitos hay varios. ¿Perdón? Todo el mundo es chichito ahorita. Claro. Con que te pongas tu gorra y tus lentes, ya eres chichito. Claro. Y novias de chichito, bastantes también. Claro. Bastantes, hay bastante novias de chichito. Así que, a veces, hay gente que sí se lo cree y dice, uy, no, de repente sí es su novia. Entonces, digamos, la única doña de tu corazón es tu mami. Claro, mi mami es mi hermana. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mami se llama Lorena. Lorena. ¿Y tu hermanita? Akemi. ¿Perdón? Akemi. 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 Con M al final. Akemi. ¿Es un nombre japonés? Sí, claro. Akemi. ¿Y por qué? Dicen te ponen, bueno, tu nombre es Sergio, pero ¿cómo te empiezan a decir chichito? Bueno, al usar que siempre le dicen chichito, perdón. Dicen chichito, chichito. ¿Pero así te decían siempre de chibolo, checho, chechito o te decían otra manera de vivir en el barrio? Bueno, mi familia me decían yello. ¿Y yello? Chello. Ah, yello te decían. Chellito. Ay, yello, yellito. ¿Y en el barrio? Claro, checho. Checho. Sergio. ¿Y en el barrio siempre hemos sido pelotero? Claro. ¿Tú juegas, tú le ves corta pelota? Sí, sí, sí. Yo de muy pequeño, tampoco no me gustaba el fútbol, igual que la música. No me gustaba el fútbol, pero yo empiezo a jugar fútbol con mis amigos, por diversión. Claro, claro, claro. Luego me empiezo a gustar, luego me jalan para acá, para allá, hasta que caigo en un equipo. ¿El equipo de barrio? Caigo en un equipo de mi barrio, pero en caja de agua. ¿Cómo se llamaba el equipo? Se llamaba Sportland-Valleque. ¿Sportland-Valleque? Sí. Ah, pero este, fútbol 7, fútbol 11? Este, era fútbol 7. ¿Pero de qué jugabas? Yo jugaba defensa. Ah, defensa para ahora. Defensa, sí, porque yo era un chapayito. Claro. Y recuerdo que era el mejor en lo que sigue. Ya. Y varios equipos de ahí, de la zona, me querían calar. Hasta que yo recibo, este, alguna propuesta para salir de Lima, para jugar. ¿En Provincia? Sí, con el mismo equipo, para ir a representar. ¿A Fordland-Valleque? No, con otros equipos. Me querían jalar. ¿A Provincia? Pero... ¿Para cuál fútbol? ¿Era fútbol o fútbol? Nos jugábamos en tierra, en una cancha de tierra grande. No, pero 11. No, 7. Ah, ok. ¿Iban a jugar en tierra, pero en caja de tierra? Es que éramos pequeños niños. Ya. Niños se pierden en 11. Ajá. ¿Y después tenía 8 o 7 años, pero era muy pequeñito. Y luego ahí empiezo con los campeonatos. Mis peores no me apoyaron mucho en lo que era el fútbol. Ya. ¿Tú creías que tenías condiciones? Con sinceridad. Sí. ¿Aquí niños no sabían conocer futbolistas? Pero, claro, si te querían jalar, o sea, por algo, pues no. Y no es que era buena defensa. Claro. Nadie pasaba. ¿Habaste la Copa Cantolá? De hecho, sí. Y he jugado contra Cantolá, también le he ganado a Cantolá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y nunca llegaba a jugar con alguien que ahora está en la selección, así? ¿O no te recuerdas? No, no recuerdo. Debo tener amigos, sí. Pero... Pucha, que ya... Pero tú eres de Cristal, ¿no? Soy hincha de Cristal. ¿Y has ido al estadio? No he tenido oportunidad de ir al estadio. ¿Y qué jugador de presente te vacila? De Cristal, sí. Yo era de la época de... Bueno, porque ahora ya no se voy a actualizar lo que es el fútbol. Porque no tengo tiempo ni de ver. No, pues, no tienes uno para nada. Este... Estaba Lobatón. Estaba Azul, Lo Calcaterro. Cuando ganaban una Copa, perdían, ganaban otra Copa, perdían. Claro. Así estuvieron un año. Ganaban un año, perdían un año. Ganaban otra. ¿Y te gustaría ahora? He visto que hay varios artistas que te cantan en su equipo. ¿Te gustaría cantar por ahí en el...? Ah, sería para acá. Sería para acá. Nunca te han llamado, nunca te han dicho nada. Recibimos propuestas para otros clubes. No te creo. Sí. ¿Para el club? No, no sé. Ah, no, no. Yo voy a preguntar. Ah, pero te han dicho para que cantes en otro club. Sí, un show de medio tiempo. Pero... Pero tú eres celeste. No tenemos este... No, no es por eso. En realidad... Porque no tienes tiempo. Yo... Si mi público es Alianza, es Alianza. Si mi público es la U, universitario, es universitario. Y yo respeto mucho eso. Y respeto la trayectoria de los clubes. También yo no tengo por qué hablar mal de ellos. Claro. No, no, no. Claro. No me considero hincha del grupo, pero... Claro que hay un respeto, ¿no? Son también buenos, este... Son los mayores exponentes del fútbol peruano, ¿no? Claro. El club de Salianza Lima, el club de Universidad de Bordes, el Sporting Cristal. Y... Pues sí, hubieron algunas propuestas, pero por el motivo de viaje y de tiempo, no pudimos aceptar. Porque tenemos una agenda muy ajustada ahora. Y el tiempo que podemos descansar, yo prefiero compartirlo con mi familia. Que la ves muy poco. Muy poco, muy poco. A tu mami, a tu hermana, a tu papá, a tu papá. Muy poco. Y a veces también es un poco difícil compartir con ellos porque me gustaría llevarlos a un restaurante. O salir a pasear. Y a veces no me van a quedar tranquilos. O sea, digamos que tú no puedes caminar por la calle. O sea, claro, camino, pero claro que a veces empiezan una foto, un video. O estoy cenando. Y, o sea, yo de todo corazón, yo lo hago. Sí, sí, sí. Pero yo sé que... Quiero comer. Claro, hay un momento en el que digo también, yo sé que mi familia es incómoda porque estamos hablando, ahorita, así, estamos hablando. Y, chuchito, una foto, vaya normal, de buena fe. Ya. Y luego seguimos hablando y otra vez me cortan. Chuchito. Yo de buena fe, siempre de buena fe. Pero a veces hay que entender que hay un rato de comprender. O estoy comiendo, ah, está comiendo. Mejor para que termine la violencia. Claro. Sí, pero a veces los fans por ahí no lo compren. Yo entiendo, yo entiendo. Yo sí, yo nunca me he negado a... Y como tú, Lidia, por ejemplo, yo he visto en los TikToks, sobre todo, siempre veo que todas las chicas se recuerdan. ¿Cómo manejas esa cosa? La verdad, sí que es un poco complicado, hombre. Muchas veces se toman una foto y ya publican mis novios chichitos. Ya. Y ya luego todas las fans hacen un tema y ahí. Oye, está con su nombre. Hablando de eso, salió una moda chichito. No sé si la has visto. ¿Moda? Una moda chichita. Salí en Gamarra. En Gamarra. Y han hecho como un legis. Ah, un chichito. Y una banda de un chichito, digo. O sea, que lo vi, me pareció muy gracioso. O sea, tú cuando ves eso, por ejemplo, ¿qué piensas de que te ha hecho una moda chichito? A veces me da risa. A veces digo, ala, no tanto así. Y digo, as. ¿Qué? Es algo ya descabellado. Pero digamos que es la creatividad del peruano, pues, ¿no? Claro. O sea, yo no digo, no, qué feo, ¿no? Digo, es gracioso. Causa gracia. Claro, me causa gracia. Ah, qué chévere. Bueno, ya, las que sí son bien fans, supongo que lo comprarán, ¿no? Porque. Claro. Pero sí, o sea, yo estoy siempre muy agradecido con toda la gente que me sigue. Muy agradecido. Sea de donde sea. Y es innegable que, obviamente, que tienes mucha fama en estos momentos, o sea, que todo el mundo quiere un concierto con chichito, todos quieren ser con chichito. Y esto, salvando la distancia, eso obviamente, ¿no? Eso también se vivió en su época, bueno, yo en esa época era muy pequeño, cuando estaba Chacalón. Bueno, ¿tú te consideras, tú te consideras, por ahí ser el sucesor de Chacalón, ¿te consideras? La verdad, te he escuchado bastantes comentarios sobre eso. Sí me han dicho que eres la nueva cara de la chicha, has cambiado ese estereotipo, por decirlo así, que decían que la chicha es para esta gente, para esta gente. Yo, como le digo, no me siento más que nada, y más que nada, yo me dedico a cantar, y hay público, yo soy consciente de que hay público, hay chicas que estudian, tienen su carrera, hay profesionales que van a verme, van a escucharme, entonces, es captar otro público. Recuerdo que muchas personas me dicen muy seguido, oye, yo no bajaba los todos los chichos porque siempre pasa esto, lo otro, aparte porque siempre baja pura gente así, pero a tus eventos no, a tus eventos son un poco más tranquilos, todo hasta lo que pasó, último, y o sea, yo siento no ser el sucesor, no ser este, el sucesor es el hijo, el sucesor es el señor Chacalón, que también yo soy muy admirador, pero no me siento el sucesor, yo me siento como que, no sé, un nuevo artista, una nueva voz, y pues no, no el sucesor, no, el su hijo, nadie es este, nadie se puede comparar al mayor exponente de la chicha que se se puede comparar al señor papá Chacalón, lo que se puede comparar. Y, 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 ¿a ti te gustaría cantar con José María Chacalón? Eh, como le repito, soy admirador, sí, me gusta también porque, claro, que cuando entro a esto de la chicha a la cumbia, me volví chichero, yo me volví chichero, me volví chichero, me gustaba Centeno, me gustaba Dino, me volví muy fanático. La verdad, para ser chichero, compartir con un exponente, porque también es un exponente de la chicha, es el hijo, ¿no? Yo creo que no, no podría decir que sí o que no, porque, no sé, no sé, es complicado, es complicado, claro, pero, sí, ¿por qué no? Pero, claro, es algo complicado, ¿no? Sí, y, 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 a ti te jode que por ahí, eh, yo he escuchado, ¿no? Que siempre que asocian a la chicha con gente que por ahí, gente baja, por ahí, delincuentes, tal, ¿te jode a ti eso? ¿Cómo, cómo? Que asocien, ¿no? Que la gente escuche, relación de la chicha con, con la gente lumpen. Sí, es algo incómodo. ¿Qué te, qué te hace sentir eso? Es algo incómodo, en verdad, hay gente que simplemente, si no comprenden la chicha, no tiene por qué hablar de la chicha, para, cada uno tiene diferentes gustos, de repente, a ti te gusta el rock y yo no entiendo el rock, pero no voy a hablar mal del rock, porque hay gente... Tampoco de la gente. Tampoco de la gente, no tengo por qué criticar a nadie, yo. Sí, gustos son gustos. Sí. Entonces, en este, en este mundo de lo que es la chicha, yo he visto a, a todo tipo de gente, yo no, no, no podemos decir, ah, porque le gusta la chicha y a veces son delincuentes. Claro. No. Como le digo, he visto a gente profesional, he visto, incluso hasta en barrios pituco, por decirlo así, hay gente que le gusta la chicha. Claro. Pero, ¿por qué no baja por este, esta tonta idea que tienen de decir que solamente bajan puros delincuentes? Lo que yo realizo en los eventos en los que yo me presento con la agrupación Los Copios y la Copia de Victor Martín, es un show, es un show completo, donde hacemos bailar, hacemos... Incluso no solamente es chicha, incluso hasta salsa cantamos. ¿Tú cantas salsa también ahí? Sí, también me gusta cantar salsa. ¿Qué canción sueles cantar ahí en los pociertos? ¿Salsa sensual, salsa dura? Claro. A veces canto algunas de grupo con hinche, algunas de gran combo. Sí, son, hay muy, muy bonitos temas, de verdad, son bonitos temas. Y, bueno, a la gente le vacilan, ¿no? Entonces no podemos, no podemos decir de que nosotros solamente sirvimos para cantar chicha. Claro. Mis primos que están conmigo en cada evento también cantan. Curiosamente, así también hacía papá Chacalón, cantaba cumbia, chicha y cantaba salsa, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, cantaba salsa. Eso sí, no sabía. Eso no lo sabía. Claro, yo entrevistaba a su hermano y viste también videos que cantaba. Claro, por supuesto, cantaba de gran combo y todo eso. Pero bueno, mira, yo también estaba cantando y... Yo sinceramente eso no sabía. No, 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 sí. Eso no lo sabía. Chocalo, chocalo, chocalo. Ahora que me lo comento. A mí también. Volviendo un poquito a esa parte que me vaciló del fútbol, por lo que yo te he escuchado por las nueve cuentas, ¿quién crees que juegas en la selección de defensa? Claro. Como el León, te imaginas como el León Zambrano, ¿cómo que juegas? Che, que Zambrano la ronja. ¿Así más o menos tenía su juego? Sí, yo era bien brusco para ser de fútbol. Bien brusco. ¿Pero él era así fuerte? No, nadie pasaba. ¿A nadie pasaba? Nadie pasaba, nadie pasaba. Incluso, recuerdo en tercer año secundaria, que fue el último año que estuve en el colegio porque ahí se vino pandemia. Ya, claro. Ganamos las Olimpiadas. Ya. Fui el mejor defensa de tu colegio. Claro. Somos el mejor equipo. Ganamos las Olimpiadas y jugamos contra los quintos. Eran mayores que nosotros. Claro. Y ganábamos, ganábamos las Olimpiadas. Uche, dije, somos un equipazo. O sea, yo no estaba en el plan de los seis que iban a jugar, porque era fútbol. Pero me jalan y yo tuve que ir a mostrarle que nadie tenía que pasar. Y nadie pasaba. Nadie pasaba. Nadie pasaba. ¿Te acabas de jugar por ahí fútbol o algo? Pero ahorita no tienes tiempo. No tengo tiempo. De vez en cuando jugábamos, pero ya no es lo mismo. ¿No es lo mismo, no? No, ya no es lo mismo. Ahora, no es lo mismo. Me encuentro un poco más pesado, por lo que ya no hago mucha actividad física, pero nuevamente, ¿no? Me encuentro un poco más pesado, engordado, de verdad, engordado. Sí, bastante. Claro. Pero bueno, supongo que poco a poco ya va a haber tiempo para hacerlo. Chichito, ya para finalizar, porque me imagino que también tienes que descansar. Chichito, ¿cómo tú te sientes tú ahora que, digamos, digamos que ya, ya ya terminamos ahorita, digamos que ya ha bajado un poquito este tema, el jodido que te ha pasado? ¿Cómo lo estás manejando ahora? Ahora sí es tranquilo. Está tranquilo. Ahora, este... En realidad estaba pensando en hacer una transmisión en TikTok para como que responder algunas dudas, algunas preguntas, porque yo sé que hay público que aún tiene miedo de ir a los eventos. Ya. Pero créanme que ahora hay garantías. Ahora es más seguro. Y ahora hay gente que no ha ido a los eventos últimos que hemos tenido y dicen, ah, de lo que me perdí, por temor. Por temor. Y me dicen, ah, de lo que me perdí, no, ahora sí, el próximo sí voy a ir. Pero entonces digamos que esta es tu oportunidad para decirle, digamos, para que tu público, el público que vaya, por ejemplo, ahora que te viene un concierto de mañana, creo que en WatchOp, o sea, amigas, ¿sabes qué? Seguridad garantizada. Claro, no, todos están invitados. Siempre se van a divertir, la van a pasar bien. Este... Es un concierto chicha, chicha, pero es completo, es variado, vas a bailar, vas a divertir, es muy chévere. Ahora hay garantía de seguridad. Ya. Ahora sí estamos tranquilos, estamos tranquilos. Tranquilos. Así que todo bien, todos están invitados, a pasarlo bien. Y en cuanto a ti, ¿tú cómo estás con el tema de seguridad? Eh... Yo estoy con mi seguridad. Yo camino con seguridad. Este... El lugar en el que vivo está bien resguardado también. ¿Qué lugar es? Eh... Aparte de que nadie lo sabe, siempre que pasan carros polarizados o lineales, siempre hay un patrullero ahí que está que se cuidan. Sí. Así que estoy tranquilo, estoy bien y siempre... Siempre rezo. Porque yo creo que todo esto me está pasando... Es una bendición para mí, para todo el mundo. ¿Siempre rezas cada vez que sales? Sí. Siempre antes de salir, me persino porque... ¿A quién le rezas? Al Señor Diosito, ¿no? No, claro, pero... Claro, por ejemplo, al Señor de los Maros, hace el juego a Estadeo... ¿Tienes un santo en especial o solamente a Dios en general? No, a Dios en general. A Dios. Le pide a Dios, déjame llegar bien a mi casa. Sí, que me permita agradecer sano y salvo. No solo... Primero pido por los músicos. ¿Por los músicos? Por los músicos. Pido por mi manager, pido por mi tío, pido por mi familia. Claro. Al último pido por mí. Claro. Pido que no me falte un pan en la mesa, que no me dé lujo, que no me dé grandeza, pero que me dé lo necesario. Pido... Y yo sigo soñando con marcar algo en la historia de lo que es la chicha, pero... Digamos que por ahí tus fuertes canciones, tal vez... Sí, en realidad yo sé que me pongo a componer, aunque me falta mucho por aprender todavía, pero ahí tengo algunos tips ahí que me están ayudando. Claro. Entonces, no puedo decir que toda la vida voy a cantar temas que ya son conocidos, sino que también voy a sustentar mis propios temas. Claro. Porque yo creo que ese es el punto máximo que quiere llevar todo artista, es cantar sus propias canciones y que se haga famoso por eso. Bueno, Chichito, sobre todo muy importante lo que ha dicho en esta última parte, que bueno, pues, antes de salir a cada evento, pues, te perfinas y sales encomendándote a Dios, ¿no? Sí. ¿No? Sí, este... Siempre le pido porque nos vaya bien a todos. A todos. ¿Tú, digamos, con cuántos miembros de seguridad parás tú, para ti nomás? ¿Dos? Para mí, solamente dos. ¿Dos? Dependiendo también a dónde es que voy, dependiendo de qué cosas que hago, qué cosas... Porque tampoco no me voy a regalar... No, claro. ¿Y tú, cuando vas a un concierto, vas con tu chaleco? ¿Cuándo? No, te pregunto. ¿A un concierto tú vas a estar con un chaleco? No, no me pongo chaleco. No, yo... Los problemas que tenemos, o bueno, que teníamos, no... Yo no he hecho nada malo. No, no, no. La orquesta no he hecho nada malo para que... La seguridad solamente está para evitar este... Algunos, este... Para motivos de seguridad, no. Para evitar algunos así, uno que otro fan, capaz... Porque a veces... Algunas veces, bueno, cuando no tenía seguridad, han habido algunos fans que de manera brusca se me han acercado Y se me han tirado, o sea... Solamente para tener el ambiente tranquilo, calma. Nada más. No tenemos miedo de que no pase nada porque nosotros no hemos hecho daño a nadie, no hacemos mal a nadie. ¿Y aparte estás con Dios? Aparte, qué mejor protección que el de arriba, ¿no? Un de tu chico.